La Noticia del Día se trae el acontecer de la Católica del Norte. ¿Qué tal amigos? La Noticia del Día se genera desde Santa Rosa de Osos, este espacio tan especial revestido de la Navidad, con una buena noticia para toda la organización, pero especialmente el Cibercolegio. En este año, desde el día miércoles pasado, fuimos galardonados con el premio Ser Mejores del Distrito de la Alcaldía de Medellín. Saben que Medellín es la ciudad del aprendizaje. Este es un galardón que se da a las instituciones que mejoran y transforman la vida y el entorno educativo. Es la fuerza del Cibercolegio, de nuestra innovación, la tecnología, consolida esa gran calidad. Este premio queremos compartirlo con ustedes y con orgullo, por este año más seguimos siendo de lo mejor. Católica del Norte, una organización inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!